Cami, ¿estamos contigo? Hola, amigos, nuevamente. Estamos escuchando muy atentamente el juego. La verdad, dieron lástima. Leti y Rafa dieron lástima. Nosotros lo hubiésemos hecho mejor. Totalmente, pero sobrados. Estamos con Diego Galazo, cantante de Maciegas, que se va a estar presentando en la trastienda en unos días. Y queremos conocer, Diego, los detalles de este show que hace tiempo ya que no se presentan en Montevideo. Exactamente. El sábado 13 volvemos a Montevideo. Después, te diría que casi de un año. El último show fue el año pasado. No, más de un año, porque fue a finales de octubre. O sea, que estamos ahí. Y bueno, tenemos que pasar por Montevideo en algún momento en el año. Nos los reclaman porque tenemos gente acá. Más allá de que la banda, históricamente, imagínate, en 40 años, se ha movido y se mueve mucho mejor en el interior del país. Siguen arraigados a sus raíces folclóricas. Sí, sí, aunque ha evolucionado. Evolucionado es un decir. O sea, la banda ha mutado a lo que va pidiendo también el cambio musical de época. Hoy en día seguimos, sí, con la raíz folclórica. Pero es esa raíz folclórica mucho más fusionada. Mucho más fusionada con ritmos modernos, ritmos latinos en general, que siguen una característica de Maciegas. Hoy está como más exacerbada, si se quiere, es más notoria, sin dejar de tener en su repertorio las polcas, las chacareras, ¿no? Todo lo que es tradicional, que aparte, si no lo hacemos, nos tiran con las sillas. O sea, que está. 40 años, hay que presentar 40 años en un show. Y el año pasado sacaron un disco nuevo con 13 temas. Exactamente, salió Tren de Vida, que, bueno, estuvo nominado para los premios graffiti de esta edición, a lo cual estamos tremendamente agradecidos. Porque ya estar ahí, entre tanta gente que está y trabaja y hace eso, es un logro. Y bueno, van a estar temas de este disco nuevo. No van a estar todos, obviamente, porque es inviable, porque tenemos que hacer también los clásicos, como decís, de 40 años. Que la gente dice, ta, voy a escuchar Maciegas, sé que voy a escuchar tal tema. Bye Bye Longo, Santa Varga, Juan Pueblo, son temas que, no sé, yo llevo en la banda cerca de 11 años y los he cantado siempre. O sea, me dijeron, estos los tenemos que cantar, no hay forma que no los hagamos. Pero bueno, entre eso va a haber muchos temas nuevos y va a haber invitados, porque tenemos a un amigo que es un tremendo cantor de 33, joven, sangre nueva de ese departamento, que siempre trae cantantes y cantantes, se llama Walter Ceballos, y va a abrir el show de la noche y después nos va a acompañar en uno de los temas que está grabado en el disco, precisamente, con él. Qué divino, ¿y qué otras novedades nos podés contar del show? Y del show, que es un show diferente. La gente nos está acostumbrada a ver a Maciegas, por lo general es en un teatro, butaca, estar a distancia. En algún momento, en otros años, podíamos bajar y de repente cantamos o bailamos. A nosotros que estamos adelante nos cuelga muchísimo, en nuestra tienda es diferente, porque, a ver, ya de pique van a estar ubicados en mesas. Van a poder disfrutar a lo largo del show de algo que para Montevideo es diferente, que es comer, beber algo mientras están en el show. Entonces ya eso es un cambio, lo cual nos permite a nosotros también otro juego, poder bajar, tener más espacio. Le vamos a robar algo de tomar, algo de ver seguramente si bajamos, pero es diferente, es una noche más informal. Más cercana, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque aparte los lugares son de a seis, las mesas son de seis, entonces se presta como para ir con la familia o ir con amigos, que es lo que generalmente pasa cuando los van a ver. Pero claro, quedan en línea en la clásica formación, mirando el escenario y ahora puede ser un toque diferente, que eso es lo interesante. El show en sí es lo que Macías está acostumbrado al público, o sea, música, diversión, como diría Roberto, que hoy anda por el norte, por eso no está acá, pero canciones para la cabeza, para el corazón y para los pies. Eso es lo que hemos hecho toda la vida, porque es lo que nos gusta y creo que es lo que la gente nos reconoce a lo largo de estos años. ¿Cuántos músicos hay en escena? Pues son bastantes. Arriba del escenario nueve, pero el equipo entero de la banda, en el escenario y abajo, somos veinte. Imaginate cuando tenemos que mover para el interior, es disparate, pero a ver, cuando uno quiere llegar a trabajar de determinada manera, cuando quiere o se plantea determinados objetivos, requiere de toda esa gente, porque nosotros estamos arriba y de repente somos los visibles, los que tenemos la función de cantar, tocar y bueno, llevar adelante la música. Pero atrás está el sonidista que hace que todo salga bien, a Gustavo de León, que es un fenómeno, o sea, sin él nosotros haríamos cualquier desastre. A Sebastián, que es el iluminador, Sebastián Marrero, otro genio, bueno, todos los stage, los muchachos que se encargan de cuidar todos los instrumentos, de afinarlos, o sea, es mucha gente, que a veces no se ven, pero son tan importantes como nosotros nueve que estamos ahí arriba, o sea. Obviamente, que hacen que todo fluya y salga espectacular. Diego, obviamente hay mucha gente que lo sigue desde sus inicios, ¿no? Pero, ¿crees que hay público que se fue sumando al show de Maciegas? Y sí, yo creo que sí, igual nuestro público, es verdad, es una franja etaria alta, entre los 40 y 60 promedialmente. En los últimos años hemos venido sumando gente más joven, entre 25, 30, que bueno, que suma, es todo. ¿Cuál fue el clonico? Y sí, porque en realidad, pero porque, ojo, no por Maciegas, ¿no? Si no por Maciegas, porque le gusta seguramente, pero porque hay mucha sangre joven en el folclore últimamente. No sé, Katherine Berners, que es un fenómeno y que, bueno, fue galonada con el graffiti por el mejor disco del año. Anita Valiente hace un montón de tiempo que viene haciendo. Este muchacho, Walter Ceballos, yo te digo. Y así te podría nombrar un montón más que vienen, sin perder la tradición de nuestro folclore, vienen como sinchando una nueva camada, ¿no? Copla alta, bueno, por cierto, algo generacional en el medio. Mucha, mucha gente que, por suerte, porque eso nos permite mantener vivas las tradiciones, pero modernizarlas, ¿no? Lo que decía hoy, llevarlas a lo que la gente más joven quiere escuchar, pero sí que siga haciendo folclore. ¿Cómo sigue el año de ustedes, además de este show en la trastienda el 13 de noviembre? Bueno, por suerte, esperemos que todo siga abriéndose como viene dando y con mucha actividad. Más allá de la trastienda, después vamos a tener una pequeña gira por 33 seguramente, una gira por el litoral. Tenemos invitaciones, que las estamos viendo, obviamente, porque eso depende, ¿no? De frontera para pasar a Argentina en enero y febrero. Bueno, obviamente los festivales de todo el país, que, bueno, siempre estamos presentes. Y, bueno, lo vamos a acostumbrar poquito, tratando de meter los fines de semana. Porque, bueno, la verdad es que la banda, si bien labura, labura bárbaro y labura pila, tenemos otras actividades también, todos, ¿no? Entonces, bueno, coordinar todo eso para no faltar a ningún lado y poder estar presente en los escenarios que, aparte, a ver, ninguno de los 20, claro, nosotros la pasamos bárbaro y la disfrutamos pila. Y, bueno, eso está bueno. También que siga siendo así, ¿no? Que no sea como un pesar tener que ir, ah, tengo toque, pa, me tengo que ir. Siempre es vos, ¿dónde nos vamos? Entonces, mientras que esté eso, no importa. Divino, Diego. Entonces, repasamos este 13 de noviembre en la trastienda. A las 21 horas se abre la puerta para Maciegas, que va a estar presentando un show clásico, pero con temas nuevos. Y, bueno, con esta modalidad que comentabas recién. Espero no haber perdido demasiado el estilo, porque vos estás intacto, pero a mí se me volaron todos los pelos. Usted queda precioso, aparte es bien moderno, es el pelo así, es la moda, exactamente. Muchas gracias y mucho sexismo. A ustedes, gracias. Seguimos con ustedes, amigos. Tremendo, bueno, muchísimas gracias. Camisa divina, siempre está linda. Beso grande para los dos. Bueno, tres.